Mucho me gozaré con el Señor, y se regocijará mi alma en mi Dios, porque me ha revestido con vestidura de salud, y me ha cubierto con manto de justicia, como a esposa con sus joyas. Isaías 61.10. Te ensalzaré, Señor, porque me has amparado, y no has permitido que triunfen mis enemigos sobre mí. Salmo 29.2. Novena la Inmaculada Concepción de María Santísima. De María nuncuan satis. Deus potuit, decuit, ergo fecit. Dios pudo, convenía, luego lo hizo. Beato duns escoto sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima. Es decir, Dios podía hacer a su Madre Inmaculada, convenía que lo hiciera por su misma honra, por lo que lo hizo. Dios pudo, reina sin el ave original y concepta, ora pro nobis. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Dios pudo, reina sin pecado original, por lo que lo hizo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Sois toda hermosa María, y no hay en vos mancha original. Sois la gloria de Jerusalén, sois la alegría de Israel, sois la honra de nuestro pueblo, sois la abogada de los pecadores. Oh María, Virgen Prudentísima, Madre de toda clemencia, rogad por nosotros, interceded por nosotros con Jesucristo nuestro Señor. En vuestra concepción, Virgen Santísima, fuisteis inmaculada, rogad por nosotros al Padre, cuyo Hijo disteis a luz. Toda pulcra es María, et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalén, tu letitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata pecatorun. Oh María, Virgo Prudentísima, Mater Clementísima, ora pro nobis intercede pro nobis ad dominum Jesucristo. In concepcion et tua, Virgo, inmaculata fuisti, ora pro nobis patren, cuyus filium peperisti. Oración para empezar todos los días. Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres. Virgen singular, soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás he oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis pues a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejaros a vos antes bien. Cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción. Y alcanzadme principalmente estas tres gracias, la primera no cometer jamás pecado mortal, la segunda precio de la virtud cristiana y la tercera una buena muerte. Además, concededme la gracia particular que os pido en esta novena. A continuación hacemos la petición. Oración para el día cuarto Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como libraste a María de la contaminación del pecado y le diste dominio perfecto sobre todas sus pasiones, Así te rogamos humildemente, por intercesión de María Inmaculada, nos concedas la gracia de ir domando nuestras pasiones y destruyendo nuestras malas inclinaciones para que te podamos servir con verdadera libertad de espíritu sin imperfección ninguna. Oración final para todos los días, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Bendita sea tu pura, bendita sea tu pureza y eternamente lo que te ofrezco en la gracia de Dios en el día en la gracia de la gracia de ti. Poridando con Dios, Dios te ofrezco en el día, Dios te ofrezco en mi amor. Amén. 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 Amén.